Además, temor en Montecristi, donde en 48 horas fallecieron 4 personas por la enfermedad. En Montecristi también se registra un incremento de los contagios, por lo que la población expresa preocupación y llama a ampliar los servicios de salud. Beli Molina, con la historia. Al menos 4 personas en las últimas 48 horas han perdido la batalla contra el coronavirus y la población percibe un aumento de casos. A raíz de la apertura de los establecimientos y del turismo, indiscutiblemente se veía venir un desbordamiento y un aumento en los casos de muchas personas que han dado positivo, que lo han publicado en sus medios de redes sociales y otras personas que han muerto. El aumento puede estar relacionado a varios factores, la maxificación de la vacuna y la disminución de pruebas. No estamos realizando pruebas en la actualidad. Los pacientes cuando llegan con algún síntoma, lo enviamos a la Provincial de Salud o al Hospital Padre Fantino. Ha habido lo que significa una desobediencia de parte de la sociedad de no querer acatar las medidas de salud del uso de la mascarilla. Debido a esta situación, los peloteros de grandes ligas, Starling Castro y Nelson Cruz, llaman a la población a vacunarse. Mi gente de Montecristi, llegó la hora, vacúnate. Es tiempo de vacunarnos, por amor a los tuyos, por amor a ti mismo. El uso de mascarilla y vacunarse a tiempo son las principales recomendaciones del sector salud. Para Noticias S&N en Montecristi, Beli Molina.